Hola amiga, buenos días, amigas, amigas, no más a una, eh, amiga. Hola amiga, no se crean, hola amigas, buenos días, este, me voy a hacer un cafecito, ya me calenté el agua, luego sigue malito, se levantó, son como las 8 de la mañana, se levantó hace como una hora y apenas se queda de quedar dormido otra vez, porque, no sé, está malito y aparte le amaneció como hinchadito aquí, me imagino que tiene un fuego adentro, le veo ahí como mordidito, como que estuvo mordiendo su ladito, no sé, o en su, aquí pues. Y apenas se acaba de quedar dormido otra vez, espero que duro un ratito y a mí ya se me quitó el sueño, ya, ya no puedo dormir. Así que me voy a hacer el cafecito y me voy a poner a ver más vlogs, a contestar, a editar el de ayer, porque mi laptop está bien rápida. Aquí amigas, pues, saludos y feliz domingo, o lunes, ah no, feliz sábado para ustedes, pero en realidad aquí es domingo, ¿ok? No es cierto, es feliz lunes para ustedes, feliz lunes. Buenas, son tardes, Pollo fue por una barbacoa a un restaurante que está aquí, no atendió la cama, no sé ni qué hora son, a ver, no, no puedo fijarme. Este, me voy a dar un regalero rápido para ahorita que llegue el pollo con el niño y ya esté yo lista, o más bien bañada, pues, porque luego cuando está el niño aquí no me da chance, ni siquiera se quiere ir con el pollo ya. Pero bueno, entonces déjenme baño rápido. Aquí estamos, Leo y yo, venimos a agarrar de comer, dile que vamos a comer, dile, vamos a comer, y está bien lleno ese lugar, pero es un lugar que está muy bueno, este, es un lugar que tiene, este, pesadillas, barbacoas, tiene todo, dile, hi, dile, hello, ¿ok? Ok, bueno, pues aquí la vamos a apagar y a ver qué, qué dice, hello, ya no salí, ya me salí de bañar, iba a decir, ya no salimos de bañar, pero pues nada más me bañé yo. Este, ya llegó Pollo con la barbacoa, ya Leo está comiendo, Pollo está calentando tortillas, porque siempre que cargamos tortillas en ese lugar, nunca nos las dan, nunca. El otro día que porque no venían con la barbacoa, dijimos, ok, pues para la otra ya sabemos que no viene con la barbacoa. Yo hice orden, eh, lo que es una... Hoy le dije a Pollo, no se te olviden las tortillas, no se te olviden las tortillas y no las echaron, así que pues ahí estamos calentando las tortillas. ¿Eh? Vamos a comer, provecho. Ok, ok, ahí lo grabes. Oh, sorry, di hola, diles, hola amigas y amigos, ¿qué te pasa, mi amor? Ay, lo ignoré y está enojado. Ya, 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 discúlpame, perdón, perdón. ¿O quieres más? ¿Qué quieres? Se siente un poquito mejor, pero de todos modos está malito todavía, pobre. Preparate. Preparate. Let me sing it, chomp. Preparate. Get ready. Get, get, get. Rika. Get, no, speech impediment. He weiterly. How should police question a suspect with a speech impediment? Gently. If he's frustrated, he may stop talking. Indirectly, focus the questioning on the other suspect. Aggressively, press him when he appears nervous. La respuesta es... Tengo calentura... Me vino temprano del trabajo... Pero le digo a mi mamá que amaneció con un fuegote aquí adentro... Y me dice mi mamá que busque remedios para bajarlos rápido... Los toques de violeta... Así que vuelvo ahorita... Ya no la alcancé a grabar, pero es que estaba arriba de mi mamá abrazándola... Y la mayoría de las veces... Bueno, no la mayoría de las veces, pero últimamente ha estado enojado con mi mamá más que amándose... Porque sabe que lo quiero... Y le paso chingaderas... ¡Leo! ¡Leo! ¡Él sabe dónde se puede portar min! ¿Qué es min? ¿Qué es min mamá? ¿Qué es min? Ah... Malo... Malo... Malito... Malito... Malito porque está chiquito... Malito porque está muy chiquito... Vamos a ver... Arrelogar... ...ん... Arrelogar... Malito... Arrelogar... ...Nos bigotes... En los chiquitos... Pum pum pum... Pum 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 pum... Interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal... Y den like. Sigan con Nosotros los Chilos. ¿Dónde andan para ir con ellos? Hola, suegros. Hola, hola. Vamos a ir a comer alitas. Hola. Vamos a ir al mismo lugar que fuimos el otro día. Esa me gusta como la cantan ellos. Ya llegamos, amigas. Venimos con los papás de pollo. Bueno, fuimos a comer las alitas, pero los papás de pollo habían comido o nomás quisieron comer poquito. Pero miren quién se las comió. Ok. Ay, buenas noches. Tienes que vloggear más. Ya voy a dormir. Tengo que pararme a las 5. ¿Qué, papi? ¿Huele rico? ¿Huele rico? A ver, huélelo. Bueno, ya ven que les dije de mi cara ayer. Mi suegro me dio... Mi suegro me dio este. Dice que a él le ayuda para su cara. Así que ojalá que funcione. Este... ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Como cuando todos le dan cosas a Leo para que pueda tirar en el piso y una las tiene que limpiar. ¿Por qué? Todo lo que tira me toca limpiarlo a mí. Ya que, ¿verdad? Soy su madre. Soy su madre, mi bebé. Soy su madre, ni moro. Que pase, ¿verdad, papi? Amigas, ahora no les vloggeé casi. Les voy a preguntar. Cuando el vlog esté así de chiquito, ¿quieren que se lo suba o quieren que les junte dos? ¿Serían un día sin vlog o les junto dos? ¿Cómo la ven? ¿Cómo se las hace mejor? Díganme, comenten. No se... No se apenen. Saludos a Lady Reyes. Lady Reyes, gracias por comentarme. Gracias por tus bonitas palabras que me dijiste. Te lo agradezco mucho. Ojalá que te atrevas a... Y te animes a comentar más seguido. Les agradezco mucho todas sus bonitas palabras que tienen para mí y para mis hijos. Para Pollo no, porque... El que se los agradezca. No es cierto, para Pollo también. Este... Sí, los agradezco mucho. Y pues aquí andamos. Este... Bueno, pues... Gracias. Voy a preguntar las papitas que tiró Leo. Ahí está Leo con las llaves, su medicina, su teléfono. Papi, ¿cómo te sientes, mi amor? A ver, ¿tienes algo en la cara? ¿Quieres? Papita. Aló. Bueno, ¿quién es? Ten, te habla. Te habla el ángel. Ten, te habla. Te habla el ángel. ¿Papá? 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 ¿Qué dijo, papá? ¿Qué dijo? Sí. Oh, wow. Habrá andado mejor, pero bajadón de ánimos también. ¿Papá? Sí. 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 Le está diciendo groserías a la tele Ya mi amor Miren trae el cachetito hinchado Porque trae un foguito adentro Pues ya no vamos a dormir amigas Va a ser chiquito este vlog Pero miren Miren a mi bebé Está bien caliente Le tengo que dar su medicina Nomás que está batallando para dársela Ve, dale las llaves a tu papi Córrele Hoy fue domingo de hueva Ya mañana es lunes Comienzo otra vez Never mind, no les voy a decir Bueno, intentaré comenzar mi dieta Y seguirla al pie del cañón otra vez No les prometo nada Es una cosa mía que yo voy a intentarlas Pero si fallo no se agüiten Todo bien Este Y mañana ya me trae mi hermano otra vez A mi sobrino Así que aquí nos vemos Me tengo que sacar la cefira Y dice mañana hay todos los bellillos Nos vemos mañana amigas Así que no sé Si les subo vlog o qué Mañana porque lo debo a estar bien cortito A ver que va a estar A ver que va a estar